De esta obra ya tantos años esperada, tan esperada y tan de gran calidad que nos la hicieron. Esto es una obra trascendental y así lo debemos ver y muchas gracias, muchas gracias a la participación de todos los vecinos, a nuestras autoridades y adelante a disfrutarla y a cuidarla, claro. Y sin duda alguna la presencia de nuestro diputado local por el 21 distrito, el chavalo mayor Ramón Díaz Nieblas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, la verdad que estamos muy contentos el día de hoy de venir aquí a dar el banderazo a la terminación de esta pavimentación de la calle Susena. Agradezco la presencia del alcalde, muchas gracias presidente, gracias por invitarnos y por acompañarnos aquí también. Doctor, muchas gracias por sus palabras, a Cristian, profesor, muchas gracias también aquí por estar con nosotros, a nuestro secretario Gonzalo, muchas gracias, nuestra síndico y regidor Pancho Díaz, también muchas gracias a todos. Gracias a todos. Créanme que, pues es un día de fiesta ahora, ¿no? Es un día de fiesta, como bien lo dijo el doctor, porque estamos muy complacidos, estamos muy contentos de haber aterrizado una obra tan estratégica para Huatabampu. Se acabaron los lodazales en tiempo de lluvias y los terregales en tiempo de secas. La verdad que es mucha satisfacción, sobre todo para la gente que vive aquí, que los vecinos, esa contaminación que había cuando no estaba este pavimento, pues era tremenda, ¿no? O cuando se presentaban lluvias extraordinarias, pues no había por dónde salir, porque esta calle era un canal, porque ya se había hecho el intento de pavimentarla hace como seis años, pero no se concluyó la obra, se dejó iniciada, pero se dejó, pues así como tipo río que se quedaba llena de agua. Entonces, eso lo vimos nosotros desde el inicio de la administración, lo platicamos con Eliodoro y dijimos, vamos a entrarle, chévalo, vamos a entrarle. ¿Y qué es lo que pasó? Pues nos fuimos a México con el proyecto en la mano. Tuvimos la suerte de que el Partido de Acción Nacional nos acuerpó. Yo le doy las gracias a Ricardo Anaya, a Damián Cepeda, el secretario general, a nuestro presidente David Galván, porque ellos nos llevaron a Hacienda Federal allá en México y de allá se aprobaron los recursos y vinieron a dar al hermosillo acá con la gobernadora y con la gobernadora aquí, con el presidente Eliodoro aquí al municipio. Yo le quiero dar las gracias a la gobernadora por esa gran disposición. La gobernadora nunca se ha rajado con nosotros y nos ha acuerpado para que lleguemos a cabo estas grandes obras. Y pues, ¿por qué no? Yo le quiero decir también y agradecerle mucho a Eliodoro. Eliodoro, desde que iniciamos la administración, él como presidente y yo como diputado local, siempre hemos estado platicando y nunca se ha rajado, todo el tiempo con las puertas abiertas y preguntando qué sigue para adelante. Ayer platicábamos en el Palacio Municipal, pues ya se terminó esta obra, no con los recursos que conseguimos allá, pero tenemos algo pendiente. Tenemos el auditorio, que cuando yo estuve de alcalde hicimos la primera etapa, se invirtieron ahí como 5 millones de pesos, pero vemos que es una lástima que esa obra esté inconclusa. Y yo le dije a Eliodoro, ¿cómo la ves? Pues ayer nos retamos y dijimos, ¿sabes qué? Poniéndole 5 millones cada uno. Ayer nos aventamos otro tiro y dijo, ¿sabes qué? Pues yo le pongo 5, pues yo también le pongo 5, le dije. Quedamos en eso, quedamos en eso, el alcalde dice que va a conseguir 5 millones de pesos, yo me comprometí a conseguir otros 5 millones de pesos, ya sea de la Federación allá en México o aquí en gestiones en el gobierno del Estado con la gobernadora, pero lo que queremos es que se lleve a cabo una segunda etapa de 10 millones de pesos para el 2018 nos lo aventamos, alcalde. Ese auditorio, fíjense, es de suma importancia para Guatabampo. Guatabampo ya es un municipio muy grande, que ahí nos hace falta un lugar donde nuestros jóvenes tengan eventos culturales, donde lleven a cabo sus graduaciones, donde les traigamos obras de teatro, donde el presidente municipal lleve a cabo sus informes, porque ahora que estuvimos acompañados en septiembre, pues, se aventó como 4 litros de sudor el alcalde ahí. Entonces era un calorón y aparte los nervios, pues con más razón, ¿no, el alcalde? Entonces, la verdad que sí urge terminar esa obra para Guatabampo, que va a ser un orgullo, porque es un auditorio que está programado para 700 personas. Entonces, le vamos a pegar otro llegue este año y lo vamos a aventar para adelante y también, pues, hemos platicado mucho lo que urge para Guatabampo, que es el empleo. No hemos podido aterrizar todavía que se venga una compañía aquí a la nave industrial que construimos también en la administración pasada. No podemos todavía aterrizarla, pero ya hay avances, alcalde, para este año. Ojalá, pues, todavía no les vamos a dar la noticia, pero ya hay avances de alguna empresa que anda queriendo venirse para acá, venirse a aterrizar aquí. Entonces, yo ya no me extiendo más. Yo nomás lo único que quiero decirles es que vamos a seguir trabajando duro. Vamos a seguir trabajando de la mano. Yo les quiero decir aquí que aquí no hay colores. Aquí es obligación del diputado ayudar al alcalde. Y créanme que eso es lo que estoy haciendo. Vamos a trabajar duro para que la gente viva mejor. Y esto es vivir mejor, doctor. Muchas gracias. Indudablemente el agradecimiento especial. Gracias. 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 Gracias.